Hola de nuevo, soy Jesús Calleja, como estáis viendo estoy aquí en la cocina, con la luz encendida, como podéis ver, voy a desayunar, voy a tomar un vaso de leche, lógicamente, y bueno. No hace un día muy bueno, bueno, llevaba toda esta semana que están los días así un poco raros, y sinceramente yo pensaba que el otoño entraba en octubre, y no, ayer fue el primer día de otoño, y bueno, hoy lógicamente es el segundo día de otoño, y se nota que es otoño, no en sí porque esté lloviendo, que ha llovido estos algunos días, pero ahora no está lloviendo, se caracteriza por hacer algo de fresco, calor, pero también porque el tiempo esté, pues, bastante nublado, y eso son cambios ya típicos del otoño, pero bueno, son casi las doce de mediodía, y bueno, quería deciros chicos y chicas que llegan en este vídeo unas pequeñas cosas, noticias básicamente. Lo primero que os quería decir es que sabéis que toda esta semana no he ido al centro, a excepción del lunes, que el lunes desde las 9 de la mañana hasta las 5, que es la hora de la que salimos, no hablé absolutamente con nadie, ni con compañeros de allí, ni con los profesores, ni nada, a pesar de que muchos de ellos hicieron su esfuerzo de hablar conmigo, pero yo no quiero hablar con ellos porque ellos, muchos de los que están ahí son la causa principal de que yo esté con depresión, y que esté tan mal, por problemas que están surgiendo en el centro, por culpa de gente que está mintiendo para perjudicarme a mí, en ciertos asuntos personales, y serios que no puedo, que no voy a nombrar porque, porque no. Vale, como estáis viendo este vídeo lo voy a poner en privado chicos, porque estoy enfocándome y básicamente estoy hablando de estos temas serios, aunque ya he hablado en otros vídeos de este tema, pero no están en privado porque no me enfoco, pero bueno. Y lo segundo que quería deciros también relacionado con el maldito centro este, es que el lunes, para mi desgracia, tendré que volver al centro, ya he estado toda la semana sin ir, a excepción del lunes que fui, pero llegué a casa por la tarde, tras no haber hablado con nadie, no haber comido, y tenía un dolor de cabeza bastante fuerte, en el que movité y tal, y eso hizo que toda esta semana no fuera. Eso, el dolor de cabeza no es por el hecho de no comer, porque por un día que comas, yo he estado muchos días por un día sin comer y no he tenido dolor de cabeza, eso es por culpa de la depresión que tengo, que hizo que me sintiera así. Y esto, pues este lunes vuelvo y no me va a molar nada y puede ser que vuelva la depresión a aumentar, a estar muy mal, yo voy a intentar, como la semana, como esta semana, no hablar con nadie, eso sí, sí que voy a comer, lógicamente, pero no voy a intentar, voy a intentar no hablar con nadie, porque me parece de poca vergüenza que encima las personas, sean los profesores o los compañeros, que son los que me han originado la depresión, por no estar ayudándome lo, de forma correcta, digamos, en el problema este que tengo, que tengan la jeta y la poca vergüenza de llamar a mi madre y decirles cómo me encuentro, eso para mí es de ser una persona sin vergüenza, ¿sí? Es de ser un sin vergüenza, ¿sí? Para quedar bien, sólo para quedar bien, porque no me gusta que esa gente me tenga que hacer que se preocupe por mí, cuando son ellos mismos los que me están chafando, ¿sabéis? Y bueno, otra cosa de los que quería deciros, si ya nadie nos del centro, dejemos ya el asqueroso centro, el tema este, pues, quería hablaros de que, aunque a pesar de que habéis visto emocionadamente por mí cómo he hecho la liga Pokémon del juego de Pokémon rojo en la versión antigua, que la he ganado, sin perder ningún Pokémon, y con los críticos impresionantes del Seekin, que es el dios de los críticos, y bueno, que Zapdos también hizo sus críticos y que estuvo muy bien, pues, quiero deciros que a lo mejor no es el fin de Pokémon rojo. Fuera de cámara, hoy mismo voy a intentar mirar unas cosas, y si se confirma eso, puede ser que hoy o no sé cuándo grabe otro vídeo de Pokémon rojo haciendo otra cosa para que lo podáis ver, pero no es la liga Pokémon, como ya lo sabéis, que le he ganado, y... pero no es nada seguro, ¿eh?, lo que estoy diciendo, pero voy a intentar no ver, y si es posible, haré un vídeo más de Pokémon rojo. Dicho esto, chicos, voy a desayunar, porque si no se me va a hacer tarde, y bueno. Nos vemos a la próxima, y recordad, chicos, que este vídeo estará en privado. Nos vemos pronto, chicos y chicas calleja. ¡Gracias!